Música De un clavo Un cuadro vendía En aquella pared Que era mío Yo quería Y para siempre Se me fue ¿Dónde está Ese cuadro Que una noche Dibuje ¿Dónde está Lo han robado Y ella se fue también Y ella se fue con él De un clavo Un cuadro vendía En aquella pared Que mis visiones Volaron a montones Y esa noche Dibuje ¿Dónde está Ese cuadro Que una noche Dibuje ¿Dónde está Lo han robado Y ella se fue también Y ella se fue con él ¿Dónde está Ese cuadro Que una noche Dibuje ¿Dónde está ¿Dónde está Lo han robado Y ella se fue también Y ella se fue con él ¿Dónde está Ese cuadro ¿Dónde está Ese cuadro ¿Dónde está Ese cuadro ¡Dónde está